El Valle de la Paz Ahí está un valiente que se va a lanzar desde las piedras ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 Este pozo de acá, les cuento que es pura arena no tiene absolutamente nada de piedras consigues piedras, consigues algunas piedras grandes muy pocas de resto, este pozo es pura arena, mira ¡Eso! ¡Aquí viene mi hijo Norbert! ¡Disfrutando de este río! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, de esta manera me despido de este corto video que hice desde acá, desde La Hoya, en Santa Rosa de Calamuchita. No se olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún video que voy subiendo para todos ustedes todos los sábados a las 8 de la mañana. Así que chau chau, se les quiere. ¡Suscríbete al canal!